Cuba Información Si no creyera en el delirio Si no creyera en la esperanza Si no creyera en lo que ha vencido Si no creyera en el camino Buenas tardes a todos y todas Y bienvenidos y bienvenidas A este acto que hoy celebrabos en el Café Antofía Bilbañas, vizcaínos y cubanos y cubanas Que vivís en Euskal Herria Bienvenidos a todos y todas Ante todo quisiera agradecer a todos vosotros Los organizadores de este hermoso acto La posibilidad maravillosa de representar con mi presencia A todo el pueblo cubano Y especialmente a los niños y niñas Trabajadores y trabajadoras De estos colegios de las provincias orientales Receptores de este influjo de amor y solidaridad Procedentes del pueblo vasco Karibealdean badairla bat kolore biziz petea Izan naiduna, izango dena, guztarrienak ikaskea Euskal Herriti pesak da da bat Zuretzat kuba maitea Kure hartera ambos milan egua Baina eko tizunan Eskola unea Taren noia din Gure lupia uretzau 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 ¡Gracias! ¿Qué supone para vosotros y para ti en concreto que niños y niñas vascos y cubanos hagan este hermanamiento? Empezamos hermanando nuestros niños vascos y cubanos y después ustedes tienen otro hermanamiento y los cubanos serán hermanos de sus hermanos y ustedes hermanos de los hermanos que nosotros hagamos por acá. Yo creo que es como una cadena infinita y qué bueno sería que al final de esta cadena se juntara para vivir a todos los hombres de la tierra. ¡Gracias! 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 José Martí, nuestro héroe nacional, escribió para los niños cubanos, latinoamericanos y de todo el mundo un libro maravilloso titulado La Edad de Oro. En el prólogo de dicha obra nos decía, para los niños trabajamos porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. ¡Gracias! 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 Música Alba, se dice que el futuro es de los niños, pero ¿qué futuro les dejamos a los niños? Si logramos que los niños sean mejores personas, es decir, que vayan a lograr un mundo mejor y que vayan a vivir mucho mejor que los otros que le hemos muerto, tenemos que dejarles la responsabilidad de que cultiven valores importantes. Mira, valores como el conocimiento, la solidaridad entre todos, mentes abiertas, sin prejuicios, con aceptación y sobre todo con mucho amor a nuestro planeta y su naturaleza tan castigada. Bueno Alba, pues en este día que hemos calificado de histórico por este regalamiento, ha sido un placer hablar contigo, te mandamos un besazo desde el país vasco y un fuerte aplauso para que lo oigas. Gracias. Nos saludamos cantando, unemos todos los brazos, unamos todas las fuerzas, desde culturas distintas, por el mundo unidos, cuantanamera, cuantanamera, cuantanamera. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!